hola gente de youtube como están espero que estén muy bien mi nombre es tupida montan y hoy voy a hacerles un vídeo un poco diferente pero obviamente que tenía muchísimas ganas de hacer y hoy voy a estar enseñándoles cómo hacer transiciones de tiktok obviamente les tengo aquí sí que ya lo han hecho varios youtube este tipo de vídeos obviamente yo también quiero hacerlo pero le voy a agregar mi propio estilo personal a este vídeo obviamente así que bastante espero que les guste muchísimo este vídeo y ya comentemos bueno gente de aquí estoy que la primera atendición que les voy a enseñar es esta en la que hace de ti con la mano y aparente tu cabeza o algo aquí bueno ahorita voy a grabar la pantalla bueno gente de tengo aquí tiktok ya está grabando la pantalla tiktok ya voy a empezar con la primera atendición ahora voy a hacerlo así por esta vez también porque me equivoqué un poco bueno ahora vamos a ver cómo quedó si quedó bien gente hola vamos ahorita con la segunda atendición la segunda atendición que le voy a enseñar es la de con la boca y con la y con los dedos obviamente no te explico muy bien pero ahorita mismo le voy a enseñar cómo es la atendición y ahora voy a apuntar cualquier lugar con la cámara atrás puede ser una pared un espejo o algo o algún objeto yo voy a voltear la cámara y voy a estar apuntando a la pared pero la gente siempre temo ahora voy a hacer otra vez lo mismo de la boca ahora vamos a ver cómo quedó Gente, queda muy bien Queda muy bien la tentición Bueno gente, ya vamos por la tercera tentición Bueno gente, le quité que para esta tentición Obviamente ocupase como en un nudo de culo Y con este halo de luz Obviamente que este que yo tengo Este es el helado de luz que yo tengo Vean gente Y el helado de luz es perfecto Para tantición que voy a enseñarles Así que gente, ya vamos a ello Ahora vamos con el helado de luz Ahora vamos con la otra mano Ocupa esto a tenerlo bien Para que no te caiga el teléfono Cuando te graban una tentición Ahora la otra vez lo mismo Ahora apago el helado de luz Ahora vamos a ver gente Como quedo Gente, le quité que quedo muy bonita la tentición Gente Ahora ya vamos por la cuarta tentición La cuarta tentición que voy a enseñar Es el helado de 670 grados Obviamente que es donde te ve Todo lo de tu alrededor gente Bueno gente Ya te lo voy a enseñar Ya te lo voy a enseñar Ahora te lo voy a enseñar Vamos a ver gente Como quedo Quedo bien gente Ahora vamos ya Por la quinta tentición Ahora gente La quinta tentición Que les voy a enseñar Esta en la que En la que Chaquearlo desde ti Y aparece como En algún lugar O te cambia de luz O a ti A ti que les voy a enseñar Como queda Ahora no tengo donde moverme Lo voy a mover aquí Y aquí Gente Vamos a ver como quedo También quiero estar muy bien Gente Esta tentición Bueno gente Vamos ya por la última tentición Que les voy a enseñar Bueno gente Ya estamos Y aquí Ya terminé Todas las tentaciones Que les te enseña Obviamente Además te agregué Algunas tenticiones Para que te animen También a crear Estas tenticiones Que yo Y te obviamente Les tengo que decir Que ya muchos YouTube Están en este video Obviamente Yo también Quítatelo Y yo le agregué Que mi propio toque personal Obviamente Como yo lo hago En todo mi vida Gente A ti que ya Ahorita Volvemos Si que tal vez Ya sabes de mi Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se envía Gente Espero que te haya gustado Muchísimo este video Este es fácil Que más diferente Tú quieres tener A mi canal Que tú piontan Y dale al botón Que también De acá A las clasificaciones Y también Me gusta Muchísimo Por mi Muchísimo Me gusta Este video Para que mi Canal Se quiten Con muchísimo Amor Y muchísimo Cariño Bueno Gente Espero que te haya gustado Muchísimo Este video Yo te piontan Y le voy a tener Muchísimo Por mi Muchísimo Veto Lo quiero Mucho Gracias Adiós Adiós